El son de la mañana Son 106.5 8, 7 minutos Señores, antes de dar paso a Marilena Ayer se presentó una situación en el Tribunal Superior Electoral Con Vinicito Castillo Que la lamento mucho Porque Vinicito fue prácticamente objeto de una desconsideración En el Tribunal Superior Electoral Ayer cuando él se presentó como interviniente voluntario Y él fue invitado primero amablemente a abandonar el estrado Y como no lo abandonó, que eso produjo un incidente Los jueces, los jueces no, los miembros del Tribunal Bueno, ellos son jueces Del Tribunal Superior Electoral Se retiraron a deliberar Y ahí institucionalizaron la pedida de retiro De Vinicito como interviniente voluntario Lo sacaron de estrado Y ellos deciden Cuando se retiraron a decidir sobre este incidente Decidieron primero Declarar Declarar Inadmisible de oficio La pretendida Oye, la pretendida Vinicito Intervención voluntaria Del licenciado Vinicito Castillo En representación de la Fuerza Nacional Progresista Por no cumplir con los requisitos exigidos Por los artículos 65, 67 Y 69 Del contencioso electoral En virtud de los artículos 69, 7 Y 214 de la Constitución de la República Bueno, resulta Ostensible Dice el Tribunal Superior Electoral Que la pretendida intervención voluntaria De la Fuerza Nacional Progresista No cumple con los requisitos exigidos En los artículos 65 y 67 Del reglamento contencioso electoral Por lo cual procede A declarar de oficio La inadmisibilidad Y disponer A la continuación Del conocimiento Del proceso Solicitándole A Vinicito Castillo Amablemente Que abandonara El Estrado Y Vinicito Pues desde luego Tuvo que Abandonar El estrado Cosa que Lo hizo sentir Lo hizo sentir Como corresponde Porque nadie se va a sentir bien Cuando Pasa por una situación Como esa Tanto que ha defendido Vinicito Ese Tribunal Superior Electoral Y Fíjense lo que le pasó Ayer Que fue Invitado A abandonar El estrado Marilena Núñez Gracias Julio Muy buenos días A todos Hoy Viernes 22 De noviembre Y apenas Nos queda una semana De este mes Si ya comienzaría Luego Ese intenso Mes de diciembre Con muchas actividades Empresariales De los clientes De los colaboradores Personales Y donde hay que hacer Un esfuerzo Por mantener El control Con la comida Con la bebida Con la actividad Con los gastos Y con todo Miren señores Hace unas semanas A propósito De la crisis Post primarias Del 6 de octubre Hubo dos palabras Y una frase Que se pusieron Muy de moda Y que muchas organizaciones Empresariales Religiosas E instituciones Repetían Y apelaban A ellas Decían Se requiere Sabiduría Se requiere Prudencia De nuestros líderes La frase era Poner a un lado Los intereses Particulares Por los intereses De la colectividad Y eso Que era muy oportuno Decirlo En ese momento Tiene Vigencia No podemos esperar Una crisis En febrero O en mayo O en la transición Para apelar Nuevamente A esa sensatez Madurez Y sabiduría Y por qué digo esto Porque todos Somos Corresponsables De esa anhelada Estabilidad Política y social De la cual También hablaba Conep En su convención Reciente Que decía Este es el sostén Del desarrollo Y la paz Todos anhelamos Esta estabilidad Política y social Nadie quiere Algo similar Algo de lo que Estamos viendo En Chile En Bolivia En Colombia En Haití Y la lista Es larga Pero esto Hay que trabajarlo Ahora Cuando esa crisis Surge Ya es difícil Dar marcha Atrás Y ya en ese momento No podemos decir Tú eres responsable Tú eres responsable Porque somos Corresponsables Todos Ahora mismo Para lograr Esta estabilidad Cada quien Tiene que cumplir Con su rol Nosotros como periodistas O cumplimos Con nuestro rol De denunciar De criticar Lo que está mal hecho De no quedarnos callados Y cruzados de brazos O estaríamos cooperando Con esa inestabilidad Política Que podría Y social Que podría surgir En algún momento Y El funcionario También Tiene que cumplir Y tiene que entender Que hay una población Que está Harta Del descaro Con el cual Se manejan Algunos funcionarios Haciendo lo que quieran Sin importar Que la población Los está viendo A favor De este gobierno Y a favor Del partido Que está en el poder Y que ha estado En el poder Durante los últimos Casi 20 años Aunque con cierta interrupción Hay que decir Que es un hartazgo Que se ha venido Acumulando Por décadas No es exclusivo De estos gobiernos Del PLD Pero en contra De ellos Hay que decir Que ellos Han estado Durante los últimos 20 años Prácticamente Entonces Hay que tener Mucho cuidado Porque ya El hartazgo La indignación La impotencia Está rompiendo El medidor Y cuando la gente Entiende Que por los mecanismos Institucionales No puedes resolver Y no es suficiente Dice Solo queda El caos La anarquía Y así como en el país Hay sicarios Y cualquier persona Por mil pesos Cien mil Medio millón Un millón Cinco millones Puede mandar Dar a matar A otra persona Así también Hay personas Que ni estudian Ni trabajan Que por dinero Pueden saquear Supermercados Quemar Estaciones De metro Quemar Hacer huelgas En las calles Provocar Desórdenes Entonces Vamos a cuidar Esa estabilidad Política y social Desde ahora Y cada quien Cumpliendo Con su deber Y digo esto Porque por ejemplo Con relación A la investigación Solicitada Por el ex ministro De obras públicas Y candidato Gonzalo Castillo A la dirección general De ética A propósito De la denuncia Hecha sobre Supuestas irregularidades En su gestión Por la compra De asfalto Hecha en el informe De Alicia Ortega Él le pidió esto Al director De ética general Y dice Que la presente solicitud Es realizada Con la plena Conciencia De la responsabilidad Y el compromiso Con que asumimos Y ejercimos La función De ministros De obras públicas Y comunicaciones En el periodo tal En virtud De las cuales Todas nuestras actuaciones Estuvieron apegadas A las normas Y los procedimientos Legales vigentes En nuestro país Entre ellos De manera específica Los relativos A las compras Y contrataciones públicas Bueno Bien De parte De solicitar Una investigación Ahora ¿A quién Se la solicita? Bueno Lo lógico Era que lo hiciera La dirección general De ética Que se supone Que se debe Encargar de esto O sea Al candidato No puedo reprocharle Nada Porque es el procedimiento Ahora Uno confía En esta dirección No ¿Qué ha hecho La dirección Que preside Lidio Cadet? Nada ¿Qué caso De corrupción Ha resuelto De falta de ética? Ninguno ¿Se han delucidado Casos Comprobables Documentados Que ellos Han archivado? Sí Yo particularmente Y lo digo Responsablemente No confío En esa dirección General de ética Que preside Lidio Cadet Con todo el respeto Le puedo decir A Lidio Cadet Vamos a conversar Sobre Saibaba Un maestro De la India Que él sigue Vamos a conversar Sobre el PLD Pero sobre Investigación En aquellos funcionarios Que han fallado La ética No podemos hablar Porque no han hecho Nada Y en casos Verificables Los han archivado Y puedo citar Por ejemplo El caso Del viceministro De suelos Y aguas De medio ambiente Joan Hernández González Que fue suspendido Por el pasado Ministro de Medio Ambiente Francisco Domínguez Prito Y luego Fue Vuelto A poner En la posición 15 meses Después Se investigó Fue suspendido Por supuestas Irregularidades Y falta De ética En el ejercicio De sus funciones Él se encargaba Por ejemplo De las operaciones Mineras No metálicas Todo lo que Tiene que ver Con roca Tierra Arena Un material Que envuelve Mucho dinero Entonces Según las denuncias Y la investigación Hecha por tres Funcionarios De entonces Del Ministerio Medio Ambiente Las denuncias Las llegadas Llegadas al Ministerio Eran De que él Suspendía Las operaciones Ya autorizadas Por el Ministerio Y luego Entonces Supuestamente Pedía Dádivas Se armó Este expediente Se envió A la Dirección General De ética Se envió A la PEPCA Se envió A Palacio Se le comunicó Al presidente Medina De esto Y que pasó Nada Durante 15 meses Él estuvo Cobrando Sin trabajar Cerca de 3 millones De pesos Esto incluye El salario De 200 mil pesos El bono Un bono El salario Extra De navidad Todo eso Y después La Dirección General De ética Ante la solicitud Hecha Por el entonces Ministro Domínguez Brito Envía una comisión Y archivó El caso Cuando lo llamamos Desde acá Desde sol De la mañana Que nos dijo Bueno Fue suspendido De manera Irregular Por eso Fue restituido No pudieron Comprobar Las denuncias Hubo falta De pruebas Y con una doble Competencia O sea Lo enviaron A la Dirección General de ética Y lo enviaron También a la PEPCA Y uno se pregunta Y no puede pasar Lo mismo ahora Porque somos pueblo Presento un recurso Sobre este caso También ante la PEPCA Entonces La Dirección General de ética Puede decir eso O que faltan pruebas O que esto es irregular O sea No sabemos Yo particularmente No confío Sobre este joven Joan Hernández González Yo digo O Francisco Domínguez Brito Siendo ministro De medio ambiente Se equivocó Y lo suspendió Y presentó Un expediente De supuestos actos De corrupción De irregularidades Sin ser verdad Y esto perjudica Este joven Joan Hernández González Si esto debe ser aclarado O esto es cierto Y el gobierno Presidido Por el presidente Danilo Medina Permitió Que un funcionario Permaneciera En su posición Aún cometiendo Estas regularidades Y estas faltas De ética Que me dicen Y cualquiera De las dos situaciones Es mala Y cuando esto Nos aclara ¿Qué ocurre? Ocurre lo que pasó Recientemente Con Felucho Y Félix Bautista Que Felucho dice Félix Bautista Debe estar preso Y Félix Bautista Dice Ese es un deslenguado Si el proceso judicial Llega al final Félix Bautista O es condenado Y estuviese preso O es Puesto en libertad Y se aclara De que no puede ser Acusado de corrupción Pero el proceso abortó El proceso no continuó Y hay casos así En el caso por ejemplo De Radamés Camacho Cuando le decían Eso Corrupto Una persona En la que yo confío mucho Dirigente político Me decía Él tiene una imagen Que no se corresponde Con la realidad Le digo Bueno Pero lo ha manejado mal Con el tema De la presentación De bienes Declaración jurada De bienes ¿Por qué no aclaró Eso de otra manera? Inclusive Con relación A la mujer Los datos Que él ofrecía De que la mujer Que lo de la junta Es como la mujer Que nunca está satisfecha Esta persona Dirigente política Que es mujer Me dice No es machista Es una imagen Distorsionada Entonces eso Hay que manejarlo bien Entonces en este caso Lo manejaron muy mal En el caso De Joan Hernández González Porque ahora Uno no sabe Si es un funcionario Corrupto ¿O fue que se armó ¿O fue que se armó Un expediente En su contra? ¿Qué es lo que me dicen Cuando investigo Investigo Pero ¿Qué es lo que pasa? Él aspiraba A ser diputado Por la provincia Esfayat Finalmente fue El hijo De Carlos Amarante Varete Y aparentemente Él había invertido Mucho Y aparentemente Supuestamente Él decía En el ministerio Que había invertido No sé cuántos millones Y que lo habían Mandado ahí Para recuperar eso Porque la posición Era del hijo De Carlos Amarante Varete No sabemos Qué pasa Pero esto indigna Esto genera impotencia Esto genera hartazgo Entonces por eso La gente manifiesta Ese hartazgo En las urnas ¿Qué otra cosa Cansa? Que los funcionarios Estén hablando De reforestación Que estén hablando De protección Al medio ambiente Y no se ocupen De esto Como ocurre Con el funcionario El ministro Del medio ambiente Ángel Esteves Y lo que está pasando En las dunas Miren Hace falta Que el monseñor Víctor Masalles Haga esta denuncia Para que él se entere Cuando uno habla Con los ambientalistas Dicen Pero de toda la vida A favor de este gobierno También De toda la vida Están extrayendo arena De las dunas Desde la época De Balaguer A finales de los 70 Con el boom De la construcción Decía Llegamos a contar 110 camiones Sacando arena Cada día De las dunas Pero que pasa Ahora es peor Porque han habido Asentamientos Casas Talas de árboles Para construir Casas Y talas de árboles Para siembras De cultivos Que dice Monseñor Víctor Masalles Es una vergüenza Es una vergüenza El desastre De las dunas Matanzas Calderas Y salidas Desaprensivos Talan De manera indiscriminada El parque Y parcelan Este invaluable Patrimonio Esto ocurre Con la anuencia De las autoridades De Baní ¿Quién salvará Las dunas De estos criminales Depredadores? Y dice también Que han puesto Tractores En el área Entonces Hace la denuncia Monseñor Masalles Y decide ir El ministro Ángel Esteves Y que comprobó Que sí Que era cierto Que comprobó Como siempre Que hay problemas Con los límites Del parque Y nombró Una comisión Presidida Por el El encargado De áreas protegidas Para definir Bien los límites También mandó Una comisión Creada Por funcionarios Del IAD Y de medio ambiente Para desalojar Aquellas personas Que ya Viven En la zona En casas Y reubicarlos Entonces Él dice No me pueden Acusar De complicidad Porque yo estaba Al margen De esta situación Yo no sabía Que esto ocurría Medio ambiente No sabía Lo que estaba Ocurriendo En las dunas Que no estamos Hablando de Monte Cristo Y de algo En la frontera Cerca A dos horas Más o menos De Santo Domingo No estaba de acuerdo Y como es Que se denuncia Que hay funcionarios De estas instituciones Que estaban Haciendo negocios Porque para estos Funcionarios Hay Lo que hay es Arena Desconociendo Que tomó Millones de años La creación De ese único Ecosistema Que si se daña No se puede recuperar Para ellos Lo que hay Es cotorritas Que hay cuervos Hay iguanas Hay aceituno Que es una planta Que es endémica De la zona Guano Para ellos Para ellos Eso es lo que hay Pero no Están talando Para construir Casas Y para siembras Gracias a Dios Que por esta denuncia De Masalles Se están ocupando Pero al funcionario Ángel Esteves Hay que decirle Que la gente Se está hartando Y que hoy día No cuenta Con los ambientalistas Por la guerra Que creó Entre ellos Que los alejó Del ministerio A Mauricio Y con esto Se perdió De tener veedores A nivel nacional Para cuidar Nuestras áreas Protegidas De tener veedores